¡Venga! 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 Hace tiempo que no como y que no duermo Porque tu mirada se queda clavada en mi mente desde el primer día Y bien te vi, no hago más que pensar en ti He perdido la razón, tú me robaste el corazón Maripositas revolotean, maripositas en primavera De este nervioso estoy temblando, yo me estoy enamorando Quiero decirte una cosita que es muy linda y muy bonita Ya no me salen las palabras, tengo una garganta No te imaginas lo que muero por saber Si tú mi novia quieres ser 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 Gracias ¡Gracias! ¡Junior Women!